Cada semana comenzamos nuestro café y té, como ayer fue fiesta, hoy martes con nuestro veterinario Roberto González hoy nos acompaña en nuestro programa de clínica veterinaria Parque Central. Buenas tardes Roberto. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar hoy de algo extraño. Sí, de algo extraño, de cuerpos extraños. Cuerpos extraños, cuerpos extraños, no os penséis que son cuerpos que vienen de otro planeta y extraños a nosotros. No, eso son las cosas que se pueden comer nuestras mascotas pero que no sabemos identificar hasta que realmente no lo tengamos en la mano. Claro, es que nuestra mascota como lisquea todo, está por ahí oliendo, rastreando, se puede tragar cosas, nos damos cuenta porque empieza a doler el malestar, ¿no? Y de ahí que se deduzca que se ha tragado un cuerpo extraño hasta que se sabe en qué consiste, ¿no? Sí, hay veces que puede sospechar, en algunos casos puede llegar a sospechar qué tipo de cosa ha sido la que se ha tragado, pero hay otras veces que no. Y entonces hasta que realmente tú, porque hay muchas veces que tienes que recurrir a la cirugía para abrirlo, claro, si lo tiene a lo mejor en intestino o en estómago y no tiene posibilidad de salir hacia afuera aunque vomite, claro, hay que abrir y hasta que no lo tienes pues no sabes exactamente qué es lo que se ha tragado. Me imagino que tendremos fotos de los cuerpos extraños o bien más comunes o más curiosos, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Sí, comunes y curiosos. Porque el más curioso que habéis encontrado en una mascota, ¿cuál ha podido ser? A ver, el más curioso que hemos encontrado en una mascota, curioso, pues a lo mejor algún trapo. ¿Un trapo? Un calcetín. ¿Un calcetín? ¿Y cómo llega a tragarse un calcetín? Es que no me lo imagino. Pues me imagino que yo qué sé, porque son de estos calcetines, la verdad es que era un calcetín de estos cortos, pues eso se lo tragó. Ahí, venga. El perro. Bueno, la verdad es que era un perro grande y se lo tragó. Y, no sé, profilácticos. También. De todo. De todo. Bueno, profilácticos, condones de toda la vida, vamos. De todo, de todo. También. Vamos a ir viendo esas fotografías. Te voy a preguntar también, bueno, esto es imposible que se lo pueda tragar este peluche, ese animal. ¿Entero? ¿El juguete que lleva en la boca entero? No, pero parte sí. Parte sí. Sobre todo de cojines, de cuando, de los típicos cojines de los sofás o de la jamaca. El relleno. El relleno se lo traga. Se lo tragan. Bueno, qué afición, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta en casa que nuestra mascota se ha tragado algo? A ver, realmente empiezan a tener un vómito. Es lo primero que llama la atención, pero bueno, tiene un vómito ahí aislado, vale. Luego, a continuación, hace como que intenta hacer caca. Pero no puede hacer caca. No puede, porque también eso le estriñe. No le estriñe, le tapona. Le tapona, claro. Le deja salir. No puede salir. Y justamente a veces está en ese lugar, ¿no? Justo en el ano, en la parte más... No en el ano. No me estoy refiriendo a eso. En el intestino, pero claro, el intestino no deja pasar. Claro. Claro, que no es que con unas pinzas lo vayamos a sacar. No. Ay, que estamos hablando aquí de eso, pero es que tendría que ser así. Hemos visto la foto de que, claro, hay que hospitalizarlos, dejarlos ahí, porque en ocasiones hay que abrirlos e intervenirles, ¿no? Sí, normalmente siempre damos tregua, siempre damos tregua para ver si, en caso de que lo pueda expulsar él con fluidoterapia, hay otras veces que hay que intervenir, como en este caso. ¿Esto qué es? Pues eso parece un juguete. ¿Un juguete de perro? De perro. No, un juguete. No sé exactamente qué es lo que era esto. ¿Y eso lo tenía dentro un perro? Sí. ¿Y con qué tiempo? Pues tendría tres años y algo. Tres años. Pero una raza grande. No, mediana. 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 Era una raza mediana. Era un coqueroide. Por lo tanto, si empieza a vomitar, primero se le hace una radiografía para ver qué es lo que tiene dentro. Y en este caso vemos un trapo. ¿Un trapo? Eso es un trapo. Es tela, ahí. Eso es tela. Es tela dentro de… ¿En qué zona está ahora mismo la tela? Eso es estómago. En el estómago. Que si te das cuenta, la parte de arriba es aire, que se ve negrito, la parte de arriba de estómago, dentro de la circunferencia esa. Sí. La parte de arriba se ve oscura, que es gas, y abajo donde está el cuerpo extraño. ¿Y ocupando todo el estómago prácticamente? Sí. ¿Cómo tuvo que ser la intervención para este cuerpo extraño? Pues realmente lo que hicimos fue abrir, coger… bueno, abrir el estómago y sacarlo. Y sacarlo. Operación. Operación. ¿Y estos son…? Calcetines. ¿Que se han encontrado…? Que se han encontrado. Esto es una foto que hemos puesto, no nuestra. Esto es una foto que hemos puesto. Y era… O sea, esto es un compañero que encontró esto en el estómago de otro perro. ¿En un solo perro? En un solo perro. ¿Todo eso? Sí. La colada, se la tragó entera. ¿Se la tragó entera la colada? Es curiosísimo. Bueno, aparte de que nuestro perro puede empezar a vomitar, a tener dificultades a la hora de hacer sus necesidades mayores, no menores… ¿Otros síntomas que nos hagan pensar que se ha tragado algo? En principio, no. En principio los síntomas son digestivos. Vómitos, diarreas y… ya está, para usted de contar. ¿Y si no se acude a tiempo? A ver, si no se acude a tiempo. Siempre vas a acudir. A no ser que, bueno, hay veces en los que se comen semillas, el hueso de un melocotón, el hueso de fruta. Y sí que es verdad que eso está dando vueltas hasta que, bueno, se ulcera el estómago, hay vómitos con sangre, etcétera. Eso es un anzuelo, ¿no? Sí. Un anzuelo. Eso es muy típico en la playa. Ojo, los pescadores, que tengan cuidado porque esto puede desgarrar también. Claro, el problema es donde se ancla, porque ahí vemos que está anclado en esófago. Si lo que hacemos es tirar, podemos desgarrar todo el esófago. Por lo tanto, ¿aquí cómo se interviene? Esto con endoscopia, lo que haces es metes un endoscopio, con pinzas adecuadas, tiras del anzuelo y ya lo sacas, sin ningún problema. Y lo sacas. Lo sacas. En este caso, ¿cómo se percata el propietario de que tiene un anzuelo dentro? Porque ¿puede tener lugar a vómitos? No. Lo que pasa es que el anzuelo normalmente siempre va atado a un sedal. Entonces, claro, el sedal es lo que se queda saliendo por la boca. Ah, y que se queda colgando. Menos mal que tiene el sedal, ¿no? Porque si no, no nos daríamos cuenta. No te das cuenta. Hay otras veces que no. Que no. Que sí que es verdad que no tiene nada, pero normalmente el cliente sabe o sospecha que se ha tragado un anzuelo. Claro, porque habéis estado en la playa, había pescadores y todo se intuye, ¿no? Se ha ido a un este de pescado, siempre dicen lo mismo. Se ha ido a un montón de pescado muerto, tal y cual, y se ha comido, tal. Y le haces la radiografía por un anzuelo. Anzuelo. Bueno, hemos visto una foto, la siguiente, vamos a ponerle a Andrés, nuestro realizador, porque me he quedado así un poco viéndola, pero creo que era un trozo de algo, ¿no? A ver, esto es otro cuerpo extraño que realmente se mete dentro de los espacios interdigitales. Ah, vale, en este caso no se lo ha tragado, sino que se le ha metido dentro. Es como una pequeña... Espina, a ver, lo que es del trigo, las pinchas. Sí, las espigas. Las espigas. Muchas veces, en perros con pelito, que tienen bastante pelito, claro, esa espiga lo que hace es pinchar en piel y va siguiendo una trayectoria. Se le mete dentro. Se le mete dentro. Dentro de la piel y puede ir recorriendo toda la pata. Bueno, toda la pata, puede llegar, a lo mejor entra por aquí y ves que sale por aquí. Y sale por ahí, en este caso, es lo que hemos visto, ¿no? De hecho, una vez lo que es la de palmera, la... Bueno, la piga o la pincha o la que se sabe cómo es. Sí, la hojita de palmera. No la hojita, el pincho, que es como un pincho de la rama. Vale. Se le clavó a un perro aquí detrás. Entonces, lo tenía todo totalmente cerrado, no había herida, no había nada, pero tocabas y tocabas el trocito de... Fue muy raro. Bueno, hay una pequeña incisión, ¿no? Y se extrae. Cuerpos extraños, porque yo he oído niños también que se han tragado cosas, como por ejemplo, un botón, una moneda, me imagino que habéis encontrado ese tipo de cosas, ¿no? Igual. Grapas. Grapas también. Grapas. Lo más extraño para ti ha sido un calcetín, dices, ¿no? Sí, un calcetín, un trozo, una media también. Cualquier tipo de cosas de estas raras. Y luego ya juguetes mogollón. Juguetes de estos, como el que hemos visto antes, con formas varias. Y lo más extraño es que llegan, muchos de ellos llegan a penetrar en intestino delgado. Es decir, que el estómago los deja pasar. Bueno, me da miedo a mí pensar esto, ¿eh? Porque algunos cuerpos extraños imagino que pueden expulsarse por las heces, pero otros no. En este caso es un gato lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa con el gato? El gato no se va a tragar juguetes ni nada de eso. El gato va a por agujas. 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 Agujas de coser. Agujas de coser. Bueno. Si te das cuenta, debajo de la lengua vemos el hilito negro. Sí. Vale. Pues ahí es porque eso es lo que te llama la atención. Normalmente la aguja siempre va enhebrada a un hilo. Entonces, pues cuando ves el hilo dices, ya está, ya la ha liado. ¿Y en este caso cómo actuamos cuando un gato se traga una aguja? Normalmente la aguja depende también de donde esté. Nosotros tuvimos un caso que la aguja la tenía aquí. Tuvimos que abrir y sacarla por aquí, pero hay otras veces que la aguja llega a estómago. Entonces hay que abrir. Hay que abrir. Bueno, cuando aquí estamos viendo la aguja, aquí la estamos viendo claramente. La aguja de perle. Y cómo nos damos cuenta si, por ejemplo, no lleva hilo. Si no lleva hilo. Si no lleva hilo, realmente es difícil de darte cuenta. Puedes tener lo mismo, vómitos, ahí no va a tener diarrea porque en la situación que está no va a tener diarrea. Si te das cuenta, las heces al final están enteras. Pero sí que a lo mejor puede tener vómitos. ¿Vale? Si tiene vómitos continuos, pues bueno, puede venir a clínica y como hallazgo casual, aguja. Radiografía y encontramos la aguja, ¿no? Es que es curioso. Luego cuando... ¡Ay, esto qué es, un cáncer! No, eso es un hurón. Un hurón. ¿Y por qué vemos al hurón? Porque el hurón tú ves todo lo que hay alrededor. Sí, eso es como poliestán, ¿no? Lo que metemos en las cajas para envolver, ¿no? Pues eso es lo que suelen comer. ¿Y eso se lo tragan? Juguetes también. También. Claro, pero eso se va deshaciendo en el estómago, ¿no? Porque... Es que el estómago es muy chiquito. Es muy pequeñito, claro. Y en este caso también al hurón hay que intervenirle. Claro. Y le sacamos... Lo poquito que quede o que quedará totalmente una... un cuerpo totalmente amorfo, ¿no? Porque claro, si eso tiende a deshacerse y hay muchas veces que no llega a deshacerse del todo puesto que lleva el material que tiene no... o sea, no se... no es sensible a los ácidos del estómago. Bueno, me parece curiosísimo lo que se pueden tragar los animales y, bueno, muy parecido a lo que se pueda tragar un bebé porque, en definitiva, los animales son como niños, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre el médico, ¿no? Te dice... dale espárragos. Hombre, espárragos. Sí, depende de lo que se trague porque si se traga, yo qué sé, un anzuelo, un espárrago... Ah, pero lo de los espárragos, ¿a quién se le dice? A los niños, ¿no? A los niños, ahora me entero, vamos. Lo que se suele decir, dale espárragos. Dale espárragos, ala, venga, a saltar. No sé, yo siempre tenía entendido eso, pero vamos. Oye, la intervención para sacar algo del estómago es algo muy sencillo y luego, ¿qué requiere, qué cuidado requiere el animal? Igual que cualquier gastrotomía, es decir, igual que cualquier apertura de estómago. No tiene ningún S, ningún tipo de seguimiento, bueno, tiene un seguimiento de 24-48 horas que debería de quedarse el animal hospitalizado porque no puede comer nada. Nada, de nada. O sea, puede comer muy líquido. O por eso tienen puesto la vía con el suero, ¿no? La vía con el suero, lo que pasa es que el suero no es alimentación. Realmente el primer día no comerá y el segundo ya empieza a meterle una dieta muy, muy blanda. Muy blanda. ¿Y cuándo tiempo tarda en recuperarse la herida del estómago? Sí, cicatriza pronto porque como es mucosa, cicatriza pronto. Bueno, pues hemos visto cuerpos extraños que se pueden tragar a nuestros animales. Ojo, donde dejamos cosas y ya sabemos que los calcetines fuera del alcance de ellos porque son muy propicios a tragarse calcetines, ¿no? A calcetines sí se los tragan, sí. ¿Por qué será, no? No sé, pero te has dado cuenta, los calcetines eran de estos cortos. Sí, ¿sucios o limpios? No, no sé, eso hay que preguntarlo. Eso habría que estudiarlo porque igual es que le atrae el olor. ¿El olor a qué? ¿A limpio, a sucio? Sería cuestión de analizar el tema. Indagar, hay que indagar en eso. Te dejo con la labor investigadora. Yo sigo con lo mío ahí. Y dentro de dos semanas me dices. En dos semanas, no más. Si eran calcetines muy pestosos o calcetines que olían muy bien. ¿Te parece? Me he quedado al tanto. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Desde Parque Central, clínica veterinaria. Vamos a la información que preparamos en esta redacción y enseguida otros temas.